El resultado, haber ganado, haber salido un poquito de esa seguilla de partidos que no nos había ido bien y saber que un clásico no tapa por ahí lo que no nos salió en el torneo verano, pero sí te deja tranquilo que pudimos ganar los dos clásicos de lo que va el año y al ganar este nos da un poquito de confianza para los partidos que se nos vienen. Sí, a veces los clásicos son más trabados de lo que se puede jugar y más duros de lo que son otros partidos quizás y no son tan vistosos para los jugadores, pero bueno, es bueno aportar al equipo y más que todo ganar. Creo que tenemos que volver a hacernos sólidos atrás, ser un equipo más compacto, más solidario y manteniendo el cero creo que tenemos las armas para hacer algún gol. Sí, UTC es un buen equipo que juega bien, tiene gente de experiencia y bueno, ahora está jugando una cancha nueva que sinceramente no conocemos, así que va a ser duro, pero bueno, creo que podemos hacer bien las cosas y ojalá podamos trarnos los tres puntos. Gracias. 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 Gracias.